Con Telefé Noticias te vamos a mostrar el detrás de escena del operativo electoral. Hoy es viernes y acá vemos cómo arranca el operativo, con este paso a manos de los muchachos del Correo que están justamente llevando todas las urnas de la Capital Federal a los distintos camiones. Lo vemos justamente acá, a muy pocos metros, cómo las urnas van entrando para ser distribuidas. Esto va a ser el día sábado, sin embargo, 48 horas antes ya arranca esta impresionante logística.